Hola, soy Aman Urim Elim y te quiero hablar del Merkabah canalizado como una herramienta poderosa que no riñe con ninguna religión, no riñe con ninguna creencia de ninguna naturaleza. Este Merkabah canalizado lo pueden hacer cristianos, judíos, musulmanes, mormones, evangelistas. ¿Por qué? Porque no tiene una connotación religiosa, sino que es una herramienta de libertad, una herramienta que libera en todos los procesos que están bloqueados en la vida para encontrar así una mayor capacidad de realizar cosas, de progresar y a generar abundancia y al generar constantes creatividades en equilibrio, armonía, paz y luz. Por lo tanto, el Merkabah canalizado te permite lograr todo esto con tu práctica diaria.